Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Seguimos hablando con Melisa Gómez, NutriKids en Instagram, que nos está hablando sobre nutrición en niños y en esta parte vamos a resolver una de las incógnitas más grandes que existen en la alimentación de los niños que es cómo podemos hacer que no consuman estos productos más procesados y menos saludables que normalmente nos están rodeando día a día como los huevos kinder, el chocolate, etcétera que al final los niños es lo que más piden. Entonces vamos a ver cómo podemos o cómo deberíamos modificar el entorno para ello y exponerlos de la forma mínima posible a estos alimentos. Así que no me voy a enrollar más porque son muchas cosas y como las introduzco a todas me tiro aquí hablando durante un buen rato. Dentro vídeo. Claro, de hecho yo siempre digo que alimentamos normalmente mejor a los perros que a los niños directamente porque pensamos que los niños tienen que ajustarse a unos horarios de comida comer por la mañana, al mediodía, por la noche y ajustarse además a las comidas intermedias decías ajustarse a horarios laborales. Sin embargo, en el caso de los perros tú le dejas ahí la comida y los dejas que coman cuando quiera que parece algo mucho más instintivo y en definitiva algo que se alinea mucho más con lo que nuestros genes, por así decirlo, esperan. El problema es que hemos creado alimentos que hacen que no sepamos controlar la saciedad porque está muy bueno. Entonces cualquier niño, si tú le das un kinder bueno, pues va a querer más de la energía que necesita y esto va a tender a que cause obesidad en definitiva. Entonces quiero que me respondas una cosa. Este tipo de alimentos que engañan, digamos, a la saciedad de los niños, ¿es recomendable que no los prueben nunca o hay que establecer alguna otra estrategia que sea capaz de flexibilizar esto? No. O sea, una cosa es que tú, como adulto, límites en qué zonas esos alimentos están. O sea, lo primero, no meterlos en casa porque ya tienes el enemigo en casa directamente. Y otra cosa es que si alguien de afuera le ofrece, y obviamente ya es, no es que porque lo que te digo es que muchas veces también pasa, que no es que te preguntan a ti primero, como al padre primero, como mira, le puedo ofrecer, sino que ya directamente se lo ofrecen al niño. En plan, hay una galleta y ya te viene a decir como, oye, me puedo comer esto. Básicamente hay que tratar de manejarlo con la mayor normalidad posible para que, porque hay gente que, sabes, le cuesta más esto que a otras personas, pero en principio nunca deberíamos prohibir porque eso empieza a crear como una especie, a veces tienes el perfil de niño que si se lo prohíbe es como que vas a despertar incluso más interés, en plan, ganas de rebelarse contra eso y decir, pues ahora lo voy a probar o quiero probarlo más, ¿sí? ¿Cómo puedes tener casos en donde vale? No, pero ya crea como una cuestión de qué pasará con este alimento que, sabes, ¿por qué no me lo dejarán probar? Y mis amigos lo están comiendo porque además eso lo va a haber. Entonces, en principio no prohibiríamos nada, simplemente trataríamos de que no estén en casa, igual en el entorno se lo van a ofrecer y podrá comérselo, pues podrá probarlo. Tú podrás negociar eventualmente porque eso es lo difícil, o sea, lo difícil es saber hasta qué punto, tú puedes ser súper, siempre permitir, siempre decir, vale, 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 no importa porque eso está pasando de lunes a viernes, todas las tardes, varias veces, o sea, es como difícil, ¿no? A veces como gestionarlo. Pero sí, yo creo que hay que buscarse la forma, ofrecer, no prefieres mejor esta opción, o no prefieres mejor vamos a hacer una carrera, o hacer algo para distraer la atención porque a veces lo que te digo, ni siquiera a veces, no siempre es apetito, hambre de verdad, sino es como, sabes, es eso, veo que está súper, tiene estas características súper llamativas e igual me lo quiero comer, o por ejemplo, si van los niños alguna vez con los papás al supermercado, que puede ser una oportunidad, si es mercado mejor porque puede ser una oportunidad para tú mostrar frutas, verduras y tal, pero a veces si hay ese tipo de productos y tienen dibujitos o traen cosas que sí traen un tatú, pegatina, todas esas historias, o sea, se arman auténticos berrinchas en plan como que yo me quiero llevar este y al final te toca lo que te digo, no queremos prohibir, hay muchísimas estrategias que se han propuesto, hay gente que dice, mira, nosotros negociamos llevarnos uno que elija, o sea, si eliges los yogures de sabor, no puedes elegir las galletas también y el cereal de tal, o sea, eliges uno y es el que nos vamos a llevar y hay peques que lo van respetando y hasta cierto punto tienes que, sabes, como que llegar a ser permisivo porque es lo que te digo, prohibir o conductas de negar completamente nos llevan por el camino que no queremos ir, que es como despertar el deseo y si lo normalizamos completamente, tampoco porque tampoco queremos que estén comiendo todas esas cosas todos los días, entonces es una de las cosas más difíciles, sin duda, o de los retos más grandes de ser padre hoy en nuestro entorno y tratar de cuidar la alimentación, es como jugar con ese equilibrio o qué estrategias poner en marcha para evitar que esos productos se terminen colando pero no, prohibir no, tiene que haber otra forma, tiene que haber más negociación o conversarlo o buscar alternativas o te preparo en casa yo unas galletas y tú me ayudas y vamos a ponerle avena y tú vas a hacer de alguna manera atractiva esa opción también, no solo como, no, es que manzana, ya, pero es que capaz no es como igual, sabes, como en la competencia, entonces si ya yo eso te lo pongo como lo vamos a cortar y vamos a hacer una actividad y vas a divertirte y lo vamos a poner con alguna cosa que combinemos en plan con yogur o con algo capaz ya a veces puede ser algo de éxito, a veces ni siquiera, pero bueno lo vas intentando, para eso me gusta mucho, capaz tú lo has visto Yolanda Front, tiene los desayunos de María en redes y ella va poniendo como estrategias que va siguiendo con María y poniendo que sí, y le pusimos al plátano una, como un pirata lo pusimos y tal, y como estrategias que van siguiendo que a veces tienen bastante éxito, lograr que se animen a probar esas cosas y luego si lo compartes, pues también mejor A veces tú te llevas, esto ya termino, Carlos, que tú te llevas al parque una caja, o sea, un topper de fresas que estén lavadas, que estén ya preparadas y tal y es increíble como igual, muchísimos niños les va a encantar esa opción y van a preferir eso, pero es que los otros papás a veces ni lo están pensando como opción, ah no, es que fruta no les gusta tanto y luego las fresas se acaban en cinco minutos Entonces siempre lo que les digo, primero tratar de ir cambiando el entorno que tú puedas, el que tienes más directo, dando el ejemplo llevando tu fruta igual, que ellos vean que sí que se las comen hacer actividades, todo eso es lo que tenemos como herramienta escucha como suena, voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!